¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras travesuras! Oigan niños, díganos una cosa ¿Quiénes son sus amiguitas favoritas? ¡Las tres mellizas! ¡Eso es! ¡Las tres mellizas! Quédense ahí porque enseguida vamos a divertirnos mucho ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! ¡De acuerdo! Una, dos, tres Las tres mellizas Siempre tres Hay triple diversión Buscamos aventuras En cualquier lugar Y a todos les brindamos amistad En los cuentos siempre nos inspiramos Para poder jugar Aunque a veces hay problemas Que no podemos evitar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un mundo mágico Nuestra bruja Nos deja conocer Lobos y gigantes Princesas también Siempre hay algo nuevo que aprender Uno, dos, tres Uno, dos, tres La bruja viene ya Nos dará Un rato sin igual Uno, dos, tres No se queden atrás Todos juntos Vamos a disfrutar Las tres mellizas Hoy presentamos Los siete samuráis Uno, dos, tres Sonido, dos, tres Sonido, tres Sonido, tres Gracias por ver el video.